Intenta controlar David Rodríguez, ahora claro, aleando el público de Anoete a todas las acciones defensivas de su equipo. La Unión Deportiva, las palmas que toca, buen balón de Víctor para David Rodríguez. David Rodríguez que intenta poner en el centro la pelota a la frontal, intenta golpear Darino, el balón que queda en la barulsa y gol. Gol, gol, gol de Nauzef, no podía ser otro, no podía ser otro, no podía ser otro. Gol de la Unión Deportiva. Gol, Nauzef, alemán. Qué golazo, qué golazo. Qué golazo. Tenía que ser el jugador más en forma, el futbolista que más ha expuesto, el futbolista que más ha dado y el que ha defendido esta camiseta a pesar de tener tantos problemas durante la temporada. Qué partido, Manuel, lo decía vos, la Unión Deportiva de infarto esta temporada y tenía que clasificarse de esta forma. Por el empeine exterior y hace un golazo, un golazo que reivindica un gran golazo. Qué golazo y lo que significa para la Unión Deportiva Las Palmas. El gol de Nauzef alemán, lo decíamos, había que creer en la Unión Deportiva, un gol. Dejaba al conjunto canario con todas las opciones en todo lo alto, pero ojo.